¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari porque Ferrari no va a pensar en su pareja de pilotos para el año 2021 hasta el Gran Premio de España y bueno, como sabemos la escudería se siente en una posición bien privilegiada y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, con la parrilla cerrada, o sea, con la parrilla cerrada de cara a la temporada siguiente se está hablando mucho sobre la selección para 2021 ya que muchos pilotos terminan contrato el próximo año y el baile de asientos podría ser más que interesante, mientras Ferrari preferiría mantenerse en calma y esperar a los acontecimientos. Bueno, las dudas en la escudería Maranello están sobre todo con uno de sus pilotos que es Sebastián Fettel, ya que Charles Leclerc sí tiene contrato en vigor para varios años todavía las dudas con el piloto alemán han sido incluso alimentadas por él mismo Sebastián aseguró que todavía no tiene claro su futuro y esperará también a ver lo que sucede durante el inicio de 2020 todo esto sumado a los rumores que vinculan al británico Lewis Hamilton y a la escudería Ferrari para 2021 también alimentados por el propio piloto inglés y la propia marca Mercedes hacen que la Silly Season de cara a 2021 está cogiendo más repercusión de lo habitual a esta altura del año ya que ni siquiera, ya que tan siquiera ha comenzado la próxima temporada 2020 para la cual nos quedan unos cuantos meses espera Bueno, Matías Binotto, director de Ferrari, admitió que la escudería con sede Maranello no tiene ninguna prisa para ponerse a pensar en su pareja piloto para 2021 ya que está en una situación privilegiada respecto al resto de los equipos de la parrilla y bueno, como dice la K, Ferrari tiene la ventaja de ser muy popular entre todos los pilotos por lo que estamos en una posición privilegiada y bueno, para finalizar esto el mismo Binotto se colocó en Momelod el fin de semana como la fecha para negociar con la que será el dúo de la escudería italiana en 2021 y esto dice a principio de mayo alrededor del Gran Premio de España comenzaremos a ver quién hará el viaje con nosotros en 2021 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chau